¿Cómo lo dijo Edmundo? Tenemos que seguir con más y por supuesto, tenemos buena música y un buen ballet. El ballet Lirio de Bolivia está con nosotras, bienvenida. Así es, mucho gusto, buenos días. Estamos encantados de poder participar en su prestigioso canal y su prestigioso programa también. ¿Cuál es su nombre? Patricia Ortega, directora del grupo Lirio de Bolivia. Directora, ¿a qué nivel? ¿Cuántos años tiene Patricia? 25. 25 años, parece mucho más joven. Gracias, ¿usted también? No, yo soy joven. Ah, sí, así pasa. Dígame, ¿hace cuánto que baila? Exactamente, llevamos con el grupo tres años ya. Hemos participado en festivales de gran magnitud como el Danza Cruz, el Festival Boriviagua, el Danzarte, el Festival Corazón de Sudamérica de la señora Ana Gabriela Tenier. Ah, un saludo para ella. Un montón entonces. Sí. ¿Y usted, la directora, qué tal se portan los chicos? Perfecto, son excelentes. Ahora diga la verdad. Un poquito indisciplinados, pero ahí va. ¿Cuál es el indisciplinado? Aproveche, para que aprenda. ¿Va a decirlo? Sí, lo voy a decir. Dígalo aquí a la cámara, por favor, a esta cámara lo va a decir. El indisciplinado sos vos, José, que no viniste hoy día a la presentación y te portás mal. Ah, no vino. No vino, José. Ah, bien, no vino. ¿Qué le pasa, José? ¿Por qué no viene? ¿Qué sinvergüenza? Sáquelo, sáquelo del grupo. Sáquelo del grupo, definitivamente. Ah, ok, pero hablemos con los que están. ¿Cuál es su nombre? Ovidio Barra Rosales. ¿Y está nervioso? Algo. ¿Y por qué? Le da vergüenza a la televisión. Pero bailar no le da vergüenza. No, bailar no, eso no. Ok, ¿quiere mandar saludos a alguien? A todos, mi amigo, bueno, también. Bien, perfecto. ¿Por aquí, nombre? José Carlos. ¿Nombre de Estado Civil? Bien. Bien. Trece años. ¿Soltero? Sí. ¿Arreglado? No. Ok, perfecto. Por aquí, ¿cuál es su nombre? Adriana Ortega. Adriana, ¿cuántos años? Diecisiete. ¿Estado civil? Soltera. ¿Soltera por qué? ¿Prefiere así? Sí. ¿La pasa mejor así? Yo creo que, ¿cuál es su novio? No. Ah, ¿lo está negando a él? ¿Por qué niegan? Después dicen que los hombres negamos a la mujer. ¿Lo está negando? No. Ah, ok, no es su novio entonces. Perfecto. Bien, está bien. ¿Nombre de Estado Civil? Ulises Montero. ¿Hace cuánto que baila? Hace tres años. ¿Hace tres años? ¿Tiene novio? No. ¿Por qué está temblando? Sí, tranquilo. No se pongan nervioso. Venga, a ver, lo voy a peinar un poquito, ¿ya? No tiemble, ya no tiemble, papito, ya. Perfecto. ¿Tiene Facebook usted? Tengo. ¿Y quién quiere que lo agregue? No sé. ¿Cualquiera? Cualquiera. Ok, perfecto, no tiene compromiso. No. A ver, dígame usted, aquí el mencionado previamente. Buenos días. Sí, bonita su corteza, oiga. Bonita, ¿no? Bien linda, ¿sí? Así es. ¿Quiere mandarle un saludo a su suegra? Saludos, suegra. Ah, o sea que sí son pareja. Muy bien, vamos a verlos bailar entonces el ballet Lirio de Bolivia con nosotros. Bailan Zulay. ¡Aplausos! Hoy mi corazón late más fuerte, mi amor, al verte bailar hermosa el ritmo del salai. ¡Qué dulce te ves al mismo tiempo tan sensual! Loquito me tienes y hoy me muero por tu amor. ¡Qué dulce te ves al mismo tiempo tan sensual! Loquito me tienes y hoy me muero por tu amor. ¡Qué dulce te ves al mismo tiempo tan sensual! ¡Eso sí, así, 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 mi amor! ¡Cien por ciento, salai! ¡Cien por ciento, salai! ¡Eso! 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 ¡Eso!